¿Qué es mejor consumir los huevos crudos o cocidos? Esa es la gran pregunta. Quédate conmigo para comprender de una vez por todas cuál es la mejor forma de cocinar huevos para aprovechar todos sus nutrientes y no dañar nuestra salud. ¡Wow! Y esto os tengo que reconocer que la parte que más me gusta hacer los vlogs y hacer los vídeos por fuera, en la calle, caminando, en movimiento, no son ni las 9 de la mañana y llevamos 7.600 pasos. A lo largo de la historia del fitness se han generado muchos mitos en torno al consumo de huevos. ¿Es mejor consumirlos de forma natural sin cocinar para aprovechar todos sus nutrientes? Me temo que han hecho mucho daño las pelis como Rocky Balboa, donde aparecía comiendo huevos crudos como si no hubiese un mañana. ¿O qué me decís de ese mito de consumir 3 huevos al día que está íntimamente relacionado con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares por su alto contenido en colesterol? Venga, ¿de verdad os vais a creer eso? Dejádmelo abajo en los comentarios si queréis saber cuál es la cantidad óptima de huevos para consumir en un día. Esto es a lo que yo llamo mitos sin ningún fundamento. El huevo es una de las mejores fuentes de proteína. Es un alimento fundamental para conseguir un aporte óptimo de proteínas y aminoácidos. Tanto como si nuestro objetivo es ganar masa muscular o perder grasa corporal. O simplemente nos apetece disfrutar de una buena salud y condición física. La proteína de huevo posee un alto valor biológico. Esto quiere decir que las proteínas se absorben y se sintetizan de forma rápida y efectiva en nuestro organismo. Y aquí no acaban sus ventajas. La proteína de huevo es completa y de calidad, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales en proporciones óptimas para su absor... Para su absor... Para su absorción. Claro que sí, hombre. Hay que ponerle huevos a la vida. ¡Vamos! Para mí el huevo se sitúa en el top 3 de las mejores proteínas. La yema nos aporta principalmente grasas y colesterol del vuelo. Además posee una proporción de micronutrientes genial, situándose la mayor proporción de proteínas en la clara. Un huevo medio nos aporta 90 calorías, de los cuales 9 son proteínas, 0 hidratos de carbono y 6 gramos de grasa. Un perfil nutricional muy interesante. Y aquí viene la clave, bajo ningún concepto te recomiendo que consumas huevos crudos. Chicos, os informo que mientras que estaba haciendo el vídeo me he venido hasta China. Si consumimos el huevo crudo no vamos a ser capaces de asimilar todas las proteínas que están presentes en la clara. La ciencia nos ha demostrado que si lo consumimos crudo no asimilaremos más del 50% de sus proteínas, mientras que si lo cocinamos absorberemos hasta el 90%. Ya sabéis lo que toca, siempre los huevos cocinados. Me he venido a descubrir la zona de grafiti. Cocinando los huevos nos aseguramos de no solo asimilar toda su proteína, sino también sus micronutrientes, como la biotina. Esto está caracterizado por un proceso de enzimas, de enzimas, de encima, de bajo. Esto está caracterizado por un proceso bioquímico de enzimas y asimilación de aminoácidos, en el cual no vamos a entrar en detalle. Si las claras no están pasteurizadas, te puedes exponer a una infección por salmonell. Podemos destacar el concepto de desnaturalización de la proteína del huevo y conseguir que sean asimilables batiéndolas a punto de nieve. Pero ¿quién come claras a punto de nieve o se bebe unas claras crudas? Nadie, eso sabe asqueroso. Eso que veis de fondo es la CN Tower, unas vistas increíbles desde aquí. Y eso que está por allí es el estadio de los Blue Jays, el Roger Center. Cocinando los huevos, vamos a evitar exponernos de forma directa a la salmonella. De esta forma también conseguiremos una mayor asimilación de sus proteínas. Me venía hasta el Sabais para hacer la compra de esta noche. Fijaros las tentaciones que tengo por aquí. Helado de KitKat. Esto no lo he visto en España en mi vida. Y el de Oreo también por ahí. Madre mía. Pero Nico, entonces ¿cómo cocino los huevos? Pues muy fácil, como lo hacemos en el canal. Huevos revueltos, huevos a la plancha, huevos al baño María o los clásicos huevos cocidos. Todas son perfectas y compatibles con la absorción de nutrientes. Eso sí, debemos poner especial atención a la cantidad de aceite que agregamos o los otros ingredientes para llevar un control perfecto de nuestros macronutrientes. Dejadme abajo en los comentarios si queréis un vídeo con las mejores recetas de huevos. Sí, sí, de huevos. Venid conmigo que os voy a enseñar lo que voy a comprar para cenar esta noche. Primero, como siempre, una buena fuente de proteína y en este caso dos pechugas de pollo. Luego las salpimentaré, irán a la plancha y quedarán genial. Después unos espárragos trigueros que no falten verduras y vitaminas, también irán a la plancha. Como hoy ha habido mucho movimiento y hemos estado de pieza todo el día, carbohidrato de máxima calidad, una batata que también la haremos al horno. Para terminar que nos faltan las grasas de calidad. Pues en este caso me voy a decantar por un aguacate, grasas de máxima calidad y con un sabor riquísimo. Ahora ya sabes que para conseguir una correcta asimilación de la proteína de la clara de huevo, debes cocinarlo siempre. Déjame abajo un comentario diciéndome si has tomado huevos crudos alguna vez y ahora cómo es tu forma favorita de cocinarlo. Dame un like, manita arriba, a darle que hay entrenando y disfrutas comiendo. En FitCore.